hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario advance 3 déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya estamos en en el castillo del jefe del mundo 3 y ahora nos vamos a ver cómo nos va pues vaya fe se me pasa por cambiar botones fuertes de la pidaña ombligona bueno en otro castillo en el bosque y con la selva más bien bueno en el mundo 13 es casi la mayoría más para que me acuerdo es el mismo fantasma a bote del club lo que me dio que otra vez me equivoco pero y ya así que este es el que me envía a los 6 gays a modo de sacrificio no así que me seguiendo con nuestros controles gracias ahora estoy entendiendo la perfección de que va a eso no son municiones la cascada vaya vaya uy esos son una especie de plantas pitaña y hemos perdido los huevos y todo y eso es por el estilo y una sola monedita bueno pues aquí me meto y me meto acá me metería en un bucle y eso es lo que menos quiero pues aquí hay una corriente bueno vamos a probar acá bueno resulta que yo sí puede flotar en el agua ah es un laquito y el laquito del agua ahora pasemos por el otro lado bien uy bueno pasamos ahí quedándonos quietos y cosas puede decirlo lo cual es increíble y vamos a ver qué nos dirá la nube esa bueno para darle el beneficio de la duda el beneficio de la duda que quiera merece lucha lanza un huevo a la flecha y mira por dónde consigues donde puedes coger las monedas que hay debajo ok a las flechas y me faltó una como dije el beneficio de la duda cualquiera merece y vamos a ver qué nos dice la nube escoger las monedas del modo tradicional pero puedo usar un huevo y da por la superficie del agua a recoger las monedas fijo no fijo ahora sí plop y alto y fijo uy guap bueno para acá y plop hay una moneda que falta pero no es problema que tenemos ya tenemos como decirlo ya tenemos las monedas rojas 12 monedas para ser exacto y plop plop oh oh guap pero que al ya tenemos una flor y plop un golpe directo oh oh y se me acabaron los huevos pero por suerte hay un bloque que me da una recarga una recarga no sé si probarlo bueno no parece que si vamos a ver la cosa es la rosa es roja blanco el y no vayas a olvidar lo que te voy a decir con exactitud y buena puntería calcula el ángulo con eso bastaría wish plop bueno sí vamos a ver y listo que es el día de la puntería esto estuvo de lujo y entramos la corriente a ver hoy hoy recorte re what oh oh pero casi 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 y perdí los huevos eso es bueno no vayamos a ahora por unos huevos vámonos vamos ahora sí uy pero bueno perdí los huevos uy pero ah uy poco oh oh la primera vez que se llaman a baby mario a ver si la próxima vez no va a ser así listo ahora sí estamos acá ahora sí vámonos a ver ah ese torpedo que no me vaya a pillar uy una flor genial listos estas plantas torpedo uy si me pillan si me pillan si me pillan toma y ap uy casi me da antes de bombarder eras bueno se convierte en estrella pero me las aprovecho uy pero voy a probar las flores pinzas pero bueno listo los enemigos del día son las plantas piraña o cualquier clase de planta bueno para otra vida se merece un bocado de Yoshi bueno vamos a mí ah uy sí bueno no no sí no 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 sí pero no me metí directamente en la boca de la planta gracias 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 ya veo quién me proporciona chai gays no vaya puntería la mía gracias no de algo aprendí es que las paredes son las mejores amigas de los igual que no puedo allá eso es otra cosa y y vamos a ver si me da esas municiones gracias a veces voy aprendiendo bastante de las plantas piraña una vida y tenemos 50 flores viene bien vaya fail pero bueno no voy a ir atrás por más bonitas bueno dejemos las monedas en paz y regresamos y vamos a la batalla contra el jefe como se esperaba en las tuberías necesitaremos una superficie y estamos desarmados y lo notan no vendete josh y vendete josh y aquí acaba tu aventura lanza huevos jiji pues si no tengo municiones ni nada por decirlo ah 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 con eso de las plantas que crecen de lujo ¿no? ah ya veo cuál es su punto débil con tan solo mirarlo con tan solo mirarlo ah 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 bueno primero tengo que dejar que se caigan al suelo para convertirlos en municiones olé uy me amagó ah 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 no oe no ni Ya desconozco el patrón de esa planta. ¿Qué pasó con el muro? ¿Qué pasó con el muro? Oye. Uy. ¿Pero qué? Ah, ya. Esta planta... Ya estoy conociendo el patrón de la planta carnívora. Aquí ya estamos listos para la siguiente ronda. De algo que aprendí es de los tiros de rebote. Ahora vamos a ver si los puedo poner en práctica o no. OLE. O. 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 Uy. No mentir. O. 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 Ahora sí estoy indefenso. OLE. 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 O. OLE. OLE. O. OLE. 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 ¡Uy! Mala suerte y ¡Uy! ¡Ole! 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 ¡No! ¡No! ¡No se puede comer tampoco! Bueno, después de todo, es una parte de la pitaña. ¡Es parte! Bueno, misiones para mí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y! ¡Wow! Bueno, necesito capturar un buen ángulo. ¡Uy! Bueno, esta vez me quedé pasmado, como pasmadote. ¡Uy! ¡Uy! ¡Punto de dar retazos! ¡Ole! Bueno, es una batalla contra el jefe, así que, bueno. ¡Hubiera! Bueno, y... ¡Uy! Bueno, lo enlancé demasiado tarde. ¡Y! ¡Plof! ¡Hemos acabado con la planta piraña! ¡Haga la rueda! ¡Haga! Mira cómo pasó vencerla. Lástima que no pude hacer el 100% nivel. ¡ice bueno! no pasa nada. estuvimos tan cerca no sé de no de no haber esquivado de haber esquivado hubiera completado los 100 pero no es una pena una vez una gama gaba y otras veces no bueno al menos un puntaje alto no podemos quejarnos tampoco y me derrotamos a la planta piraña y otro mundo conquistado ahora vamos al mundo 4 pero en otro cuatro porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta la caja o sea la primera vez que es una mis vídeos suscríbete a su vídeo todos los días de acuerdo a mi canal antes de despedirme enviarles saludos a garbis y etena historias de terror con un co willy mati 309 y my thanks oficial muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y